Es el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, quien entregó 2.600 unidades en través de bancos y sillas escolares a 61 escuelas de niveles preescolar, primaria y media superior. ¿Qué les parece? Esta acción es para dar continuidad a cierto rezago que se tenía y notaba desde administraciones anteriores. El mobiliario entregado a las 61 instituciones educativas beneficiará a 3.064 alumnos y fue posible otorgarlo gracias a gestiones realizadas por los funcionarios municipales Luis Elizondo, Fernando Elizondo, Saraí Martínez de Agustinovis, Directora de Educación Municipal y del DIF, Miroslava de la Garza. No cabe duda que las cosas no siempre son como parecen y que se procura ayudar a las escuelas. ¿O ustedes qué opinan? Dejen aquí abajo su comentario. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Easy Segundo.